¿Qué tal amigas y amigos de Tips of the Kingdom? Bienvenidos a este nuevo tutorial donde resolveremos el santuario de Kisinon. Así que vamos a darle. Y bueno, este santuario tiene una sola prueba, pero lo que haremos antes de resolverla es tomar una hélice y colocarla en esta columna para poder subir y abrir este cofre. Lo siguiente que haremos será agregar las dos hélices en la orilla del engranaje central y lo encenderemos para así hacer girar todos los reiletes al mismo tiempo. Pero ojo, que si colocaste los ventiladores en sentidos contrarios respecto al giro del engranaje, no funcionará y tendrás que cambiar el sentido de uno. Deja tu like si este video te fue de utilidad y no te olvides de suscribirte para ver más videos como este. Adiós.